y muy buenas a todos amigos, a todos estos son Yomolocon C, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a Ravenfield y estamos en el último mapa disponible hasta el momento que es el mapa de archipiélago estamos en el modo de juego battle lions y no sé cómo funciona así que estamos allá vamos a hacer lo que se pueda vamos a poner de día porque no queremos problemas y esto lo dejamos como lo habíamos dejado para el anterior le damos a play y vamos a ver cómo carga esto y cómo es esto eso es todo en esta zona así que hay que tener cuidado porque esto va a ser una pelea a muerte voy a quedar con la dmr y con él y con el franco y ahí va mi ejército a por a por todo esto un montón de gente lo que pasa es que no sé por qué están allá y no vienen a ayudar así que bueno por ahora veo algo Lul, Lul, WTF, WTF, Lul no me esperaba tanta gente Lul, ahí empecé el tiroteo a ver WTF ¿Qué pasó aquí, loco? Esto es una matanza, de verdad Esto suico es una matanza, de verdad A ver, vamos a subir arriba Madre, 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 madre mía No puedo con esta arma, no me gusta Estamos en un sitio muy cerrado, necesitamos RPK RPK o no vamos a hacer nada RPK o no hacemos nada Lo que no sé es cómo funciona Veo que están bajando las personas Supongo que es la cantidad de kills que hay en el mapa Hay un montón de aviones volando Lo que pasa es que no puedo alcanzar los aviones hasta que Es una explosión de algún explosivo Así que vamos para arriba Y hay fuerzas aliadas aquí arriba Vente, vamos a ayudar Que cerca estuvo ese Carga Carga Buena, buena, buena No, 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 no Está vivo Tengo uno ¿Porque hay uno por detrás de mí? O sea que funciona con batallones Pero, o sea, significa que tenemos que matar soldados simplemente, ¿no? Es un poco extraño, la verdad No te voy a mentir Primero porque no sé por dónde subir Si este es el único sitio por donde subir, estamos en problemas Porque nos están dando una paliza Vamos para arriba Vamos a sacar nuestra ametralladora Ahí Muérete, coño Estamos Estamos perdiendo pero por una paliza Puta francotirador, loco, que asco No podemos hacer nada O sea, están todos ahí arriba y no podemos ni llegar aquí Que asco, ¿no? A ver, ¿y esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a la parte de atrás del avión, ¿no? Dime que sí ¿Esto es una escopeta que tiene el loco ese? ¡Ah, LOL! Dame esto aquí Ese es malo, ese es malo, ese es malo, ese es malo Amigo mío Venga, venga Muerto Muerto Ahí está, muerto Vente, bájate Vamos a la pelea, vamos al combate de verdad Cuatro Buena Cuidado con los ¿Quién nos dispara ahora? Hostia Se carga eso No tengo munición, ¿en serio? ¿Cómo es posible que no tenga munición? Ese es el avión despegando y todo WTF Venga, venga, venga ¡Epa! Mierda Me dan y me mataron Sí, me mataron Qué asquito, ¿no? Estamos perdiendo por una paliza Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Lo mejor destruimos dos aviones Que eso siempre está bien Debo ir ponerme la DMR En la próxima Si me matan Nos ponemos la DMR Mira este A ver si este apunta un poquito mejor que la última vez Epa Epa, 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 epa Baja, baja, baja Cuatro De carga Es un helicóptero enemigo Un helicóptero, un avión enemigo Yo que tonto soy Ah, ya, para afuera ¿Para dónde se tira la gente? Epa Bueno, esa Venga A ver, si tengo puntería Qué coño, loco Cómo me disparan la gente La voy a poner la DMR La verdad Porque es que Me están dando una Una Un abuso aquí Voy a subirme aquí Buena, buena, buena ese disparo Vamos allá Vamos a ganar terreno aquí Ay Está muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Buena esa A ver, estamos perdiendo Pero todavía podemos Defendernos un poquito No mucho Pero bueno Y me disparan con un misil O con no sé con qué demonios Vamos a poner la DMR Porque vamos a flanquear Otra vez Ahora ya podemos ganar Difícil, lo sé Pero aún se puede Se puede intentar Olol, había gente enemiga Aquí parece Uh, esto se pone Esto se pone serio, gente Esto se pone serio Body King Perdimos a nuestro A nuestro avión Así que estamos en problemas Serios Vamos a Adelantar un poco Epa Le cargamos munición Y vamos hacia adelante Vamos a ver Vamos a ver si encontramos Algún enemigo por aquí Lol Qué tiraco, ¿no? Ese enemigo Pero por el momento Está todo tranquilo Muerte, ¿no? Exactamente, muerto ¿Y dónde estarán Los demás soldados campeanos? Ah, que ya tenemos control De esto, ¿no? Eso parece ser No estoy seguro Hay unos aviones ahí saliendo Tenemos el control de esto Por lo que parece Y ahora vienen de esta zona, ¿no? Muerto Cuidado, cuidado Dime Ah, nene Dime, por favor Que la puedo usar No, no, no No, no, no ¿Qué dices, loco? No, no puedo disparar Más para abajo Tenemos el control de la nave Ahora, ahora sí están En problemas serios Ahora sí están En problemas serios Ya tenemos el control Del punto más difícil Ahora toca Debería haberme puesto El francotirador Para probarlo Estoy vivo todavía Estoy vivo todavía Siete de vida Pero bueno Me están lloviendo ¿Qué me dispara? Ah, es un helicóptero Es un avión que me está disparando No llego de aquí, ¿no? Pues Me alegro que me hayan matado De verdad Porque entonces Vamos a ponernos el sniper A ver cómo funciona Porque si Si por la pinta ¡Toma! ¡Lol! Qué tiraco, ¿no? ¿Y las balas llegan ahí? Sí, las balas dan Pues eso creo, a ver ¡Lol! Me está lloviendo una de balas ¿No? ¿Este francotirador Que no tiene rango? O algo así ¡Qué asco! Que no puedo disparar No llegan las municiones Voy a ponerme Entonces ¿Y esto? Parece estar No lo he probado Así que Tenemos el control Del portaaviones Que eso siempre es bueno Lo que no sé es Cómo vamos a tomar El control de la playa Porque No sé ni cómo bajar A la playa Si les soy sincero No sé si tirándome Puede ser que sea tirándome Pero lo dudo mucho Voy a echar para atrás un poco No vaya a ser Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Coge el avión este Y vámonos Vuela 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 Si no me equivoco Lo hicimos bien ¿Todo más el control De la ametralladora? ¡Epa! ¡No! ¿Quién tomó el control De la ametralladora? Si ya estamos ahí Eso es lo que tenemos que hacer gente Hay una nave? ¿En serio? Vamos a coger la DMR Que no me gusta más Y vamos a Hacer un deploy Tenemos que hacer Podemos hacerlo Creo que podemos hacerlo y todo Fíjate lo que te digo Mira Le dieron a esa nave un par de golpes Pero si Aprovechamos estas naves Volamos rápidamente Para acá Tal que así Me acabo de partir los pies Lo bueno es que ¡No! Me mataron En serio Que estaba en el piso ¡Qué asco! Es que no podemos llegar A la playa Simplemente no podemos llegar A la playa Punto Están corriendo Le están disparando con todo Oye ¿Esto llegará ahí a la playa? Esto sí tiene que llegar A mí no me mientas ¡Uff! Esto sí que llega Nene Van a perder la zona Van a perder la zona Muy rápidamente Ah Mira 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 los compañeros de aquí Cuidado Muera Muera o algo ¿no? ¿Se puede nadar? Sí se puede nadar Claro que se puede nadar Este es un juego avanzado ¿Cómo no se va a poder nadar? Sube Pero sube Ahí Pero que asco No puedes nadar En este juego Que sabía yo loco ¡Uh! Que nos intentan capturar el punto Y todo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah pues estoy debajo del agua De la cámara Acá Estamos en problemas Porque no puedo conseguir Una nave para bajar Ese es mi problema principal Ahora mismo Ya me están entrando a tiros Ahí hay una nave allá abajo Así que deberíamos Bajar Y coger esa nave Yo creo No sé cómo se hace tampoco Ese es el problema Supongo que por aquí Hay una zona más abajo Existen un montón de gente aquí en la nave Un montón de gente llegando Un montón de gente llegando en naves Y otra vez la meta aquí adentro ¿Qué haces? A ver Coge la nave esta Sácala de aquí ¿En serio? Sácala de aquí Venga, levántate Me ahogo ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¡Levántame de aquí! Vamos a volar esto Eso es lo que quiero Sácala de aquí Ese es un enemigo Ese es un enemigo Vamos a perder la partida ¿En serio? Vamos a perder Porque estamos todos aquí ¿Dónde vas? Amigo mío ¿Dónde vas tú también? No podemos tomar el control de la nave Porque simplemente no podemos No se mueven No podemos hacer nada ¿En serio? Eso me gusta Eso me gusta Esto me gusta ya Saca esta porquería de nave de aquí Ahora Vamos a ver Si le puedo dar la vuelta completa Sacarla del hangar Puedo darle hacia el frente Me están disparando ya No pasa nada No pasa nada ya Esquivamos, esquivamos, esquivamos No, que asco, que asco, que asco No, que se me hunde la nave Arrrr Que mapa de mi miércoles de verdad No, 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 no Chomo, pero que haces Conduce la nave Es que no puedo conducir la nave Que esto es control de mierda La verdad Que un jueguito para tener Los controles de mierda, loco Que hay que nadar Pero es que No se puede nadar en este juego tampoco casi Así que ¿Cómo vamos a controlar? Vamos a perder De hecho creo que ya perdimos Los soldados que quedamos son los que hay Dios mío, pero que, 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 que Y nos ganan Bueno Hicimos lo que pudimos Este mapa es La basura más grande que han inventado en mapa Estoy casi seguro Voy a coger esto Y también me matan de ganar ¿De dónde me mataron ahora? ¿De dónde? Ah, que ya hay gente aquí arriba Pues bueno, perdimos Así que nada, gente ¡Epa! Estaba vivo por unos segundos Así que bueno, gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les acabo de mostrar todos los mapas que hay disponibles Todos los modos de juego Así que nos vamos a traer más de Ravenfield Hasta que el juego tenga Eh... Actualización o algo nuevo Así que lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós